Continuamos y tenemos información en vivo. Habla el ministro de salud de Jason Ausa. Conozcamos cuál es el reporte epidemiológico de la semana. Escuchemos. Más bajos que se han presentado en toda la historia de la pandemia. Si nosotros analizamos la cantidad de casos semana a semana, vamos a ver que para la semana de 16 hemos reportado 319 casos, 19 casos más, que distan mucho de los 16.836 casos que presentábamos en una semana. Si hablamos de la velocidad de crecimiento, también diremos que ha habido un incremento del 6%. Si nosotros nos referimos a la tasa de mortalidad, debemos decir que la pandemia está atravesando los niveles de letalidad más bajos y los niveles de mortalidad más bajos de toda la pandemia. Comparar 76 fallecidos por cada 100.000 habitantes de la primera ola con 1.1 por cada 100.000 habitantes que se tiene a la fecha, es un dato que debemos resaltar. En cuanto a la tosferina, debemos decir que no se han presentado casos nuevos esta semana y tenemos 15 casos activos en el país. En cuanto al dengue, son 20.923 casos y si hablamos del acumulado en toda la ocurrencia de casos durante la gestión. Esta semana no se han presentado decesos. Y si analizamos a nivel nacional cuál es la tasa de incidencia del dengue, veremos que a nivel nacional de 3.5 hemos descendido hasta en la semana 14, 1.1, 1.0 y actualmente 0.1 de tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Es importante informar a la población que Bolivia se encuentra en una situación de incremento de casos. Si analizamos en datos epidemiológicos, podríamos decir que estamos en una epidemia de enfermedades respiratorias agudas. 6 de los 9 departamentos, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Pando y Beni, se encuentran en situación de incremento de casos de estas infecciones respiratorias agudas. Solamente el 2023, para establecer un dato, en 15 semanas, si evaluamos las 15 semanas del 2022 y las comparamos con las 15 semanas del 2023, ya hemos superado la cantidad de casos que se han presentado en estas 15 semanas. Hasta la fecha son 1.038.262 casos presentados de estas enfermedades respiratorias, superando lo que se había presentado en la misma cantidad de semanas epidemiológicas en la gestión 2022, que ascendían a 850.953 casos. Si nosotros comparamos la gestión 2022, las 15 primeras semanas, con las 15 primeras semanas de la gestión 2023, vamos a evidenciar que existe un incremento de casos. En la semana epidemiológica 15, existe un incremento de 20.966 casos. Si hablamos en términos porcentuales, sería un 23.2% en relación a la semana 14. Entre la semana 14 y 15, existe un incremento del 23.2%. Es importante informarle a la población que esta semana, de estar en un rango de... Podríamos hablar del margen superior y el margen inferior, ya lo hemos superado en la semana número 15, analizando este canal endémico. Debemos decir que el 2023 estamos superando la cantidad de casos previstos en cuanto a infecciones respiratorias. En la semana número 15, existe un incremento de 20.966 casos en relación a la semana número 14. Por tanto, nos encontramos en una zona de epidemia. Si bien esto ocurre con la generalidad de la población, es importante también aclarar que en niñas y niños menores de 5 años, las ciras pueden generar complicaciones serias. Por tanto, ahí debe centrarse nuestra preocupación. Sin embargo, hasta la semana número 15, en Bolivia, en los niños menores de 5 años, tiene una incidencia mucho menor el 2023 que lo que se ha tenido en la gestión 2022. Pero debemos continuar con las medidas de prevención que eviten la proliferación de esta enfermedad. Si analizamos el canal endémico de los niños menores de 5 años, podemos decir que estamos en los márgenes de seguridad todavía. Pero esto no debe hacer que descuidemos esta posibilidad de riesgo. Si nosotros analizamos lo que ha ocurrido el 2022 con el 2023, diremos que en esta gestión, el 2023, en los menores de 5 años, se encuentra una menor cantidad de casos. Y debemos recomendarle a la población evitar en lo posible los cambios bruscos de temperatura, mantener una alimentación adecuada, enseñar a nuestros niños, pero no enseñarles solamente con los enunciados, sino con el ejemplo, el lavado frecuente de manos. Van a coadyuvar a que podamos ir controlando esta enfermedad. Si nosotros analizamos la cantidad de casos que se han presentado de iras en los niños semana a semana, vamos a ver que si bien existe un incremento sostenido de casos, habiendo una disminución en la semana número 14, pero nuevamente un incremento en la semana número 15, si bien existe un incremento sostenido, estamos todavía comparándonos con la gestión anterior con datos mucho menores de los presentados en el año pasado, comparados con esta gestión. La forma más efectiva que tenemos para minimizar los efectos negativos de las enfermedades respiratorias agudas se obtienen a través de la vacunación. Llamamos a los bolivianos y bolivianas a acceder a las vacunas gratuitas contra la influencia, también contra la COVID-19. El gobierno nacional distribuye en todos los centros de salud del país estas vacunas de manera gratuita. Hacemos el llamado especial a los padres de niños y niñas menores de 5 años para que vacunen a sus hijos y los protejan contra todas las enfermedades. Tenemos todas las vacunas necesarias disponibles. También es importante informarle al pueblo boliviano de que hemos realizado firma de importantes acuerdos en la tercera comisión mixta celebrada en Caracas. Hemos firmado un memorándum de entendimiento para un trabajo conjunto de formación profesional y de cooperación en materia de salud, sobre todo en la formación posgradual de bolivianos y bolivianas que puedan realizar su especialidad en el hermano país de Venezuela. También es importante aclarar que en esta reunión, conmemorando la inauguración de los Juegos del Alba, hemos sostenido reuniones importantes con el ministro de Deportes de Rusia y el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, donde se busca diseñar y consolidar estrategias de alto rendimiento tendientes a mejorar la competitividad de los atletas nacionales en diferentes disciplinas. Hemos consolidado una cantidad de becas para nuestros deportistas, los cuales van a ir hasta Rusia a recibir entrenamiento del más alto nivel, además de una cooperación estrecha con este país que es potencia deportiva. Para nosotros, este viaje que hemos tenido a la hermana República de Venezuela nos ha permitido llegar a acuerdos importantes, reuniones en las que hemos consolidado acuerdos definidos, los cuales en los próximos días, las próximas semanas, vamos a estar suscribiendo y que van a traer grandes beneficios para nuestro Estado plurinacional. Y hoy estamos escuchando las palabras del ministro de Salud, Jason Aousa, haciendo referencia al incremento de IRAS que se ha registrado en lo que va de la gestión 2023. Y las recomendaciones también que ya están dadas para que la población en general pueda acudir para obtener la vacuna gratuita contra la influenza y así contrarrestar este incremento en las IRAS. Continuamos.